Horrible lo que estás diciendo. Uno más. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Willis. Estoy yendo, me invitaron a comer un asado a Turdera. Estoy sorprendido, no sé, ¿llegó el asado a Turdera ya? ¿Comen asado hoy? Y tenía que evitar alguna zona porque es la primera vez que voy. ¿Me podrían ayudar con eso? Sí, tendrías que evitar la zona de Turdera justamente. No, no, no. Sí, sí, directamente ni vayas. Turdera queda lejos, queda lejos, es lo único malo que tiene, queda lejos para la gente que vive en el centro, pero es muy lindo. No, no es lindo. Vas a comer el mejor asado de tu vida y la zona de evitar, no, no, ninguna zona. Y la zona maldita, el campo minado. No, no tenés ninguna zona de evitar, corta, ¿eh? Che, querés tener tu propia huerta de modo fácil y económico, en Aquagarden te enseñamos a cultivar tus vegetales. Rico, fresco, sin tierra, utilizando la técnica hidropónica. Podés ponerlo en cualquier departamento, casa, donde quieras. Sumate a esta nueva y revolucionaria forma de producir. Te invitamos a conocernos www.aquagarden.com.ar Y seguinos en Instagram y Facebook como Aquagarden. Bueno, y llegó una noticia a nuestra mesa de trabajo. La polémica declaración de un senador uruguayo sobre la homosexualidad. Dijo, literal, ¿eh? El ano del hombre no está preparado. ¿El ano del hombre no está preparado para...? Para ser... ¿Gay? Penetrado, sí. Ah, bueno. El senador uruguayo, Guillermo Domenech, dialogó con una radio local y sus declaraciones en contra de la homosexualidad generaron polémica. Los que tenemos una formación cristiana creemos que tiene una conducta equivocada, lo cual no quiere decir que no respetamos a la persona porque incluso los mandamos... ¿Cómo? No, los mandamientos exigen eso. Amar al prójico como a sí mismo, afirmó. Fue entonces cuando dijo una polémica frase que generó... Uy, cómo estoy, chicos, que no veo nada. Sí, sí. Que generó revuelo. No sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. Me parece que no. Se ve que no. Pienso que tiene un fundamento en la naturaleza de las causas. Mirá, sostuvo. Qué bestia. Lo tenemos en línea. Ay, no. No le digas. No le digas bestia que está en línea. No, no. Perdón. Eh, senador, Guillermo, ¿cómo le va? Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿cómo le va, Domenech? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Hola, hola. Hola, ¿cómo le va a vos? ¿De qué parte de Uruguay es usted? Durazno. Nacido en Durazno, criado en Montevideo. Perdón, ahí noto... No, 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 no. ¿Es algo gracioso? No, 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 no. Pasa que yo tengo muchos amigos uruguayos. He ido a Uruguay. Durazno conozco. Es un lugar muy lindo. Hice teatro ahí. No sé si fue a ver Tertagua el año pasado. No tuve la oportunidad. Sí, fue en mi familia. Y, bueno, nada. Me parece que sería conveniente que agradezcas todo el apoyo que te ha dado este país. Obvio, 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 obvio. Porque este país no te paga en pesos, te paga en dólares. No, no, no. Y aprovecho también para decirte que la entrada, según esto lo dijo mi mujer, no, pero salada, vos. Salada, salada. Desconozco porque yo no pongo el precio de las entradas, la producción. Mi mujer me dijo, maravilloso el espectáculo. ¿Pero se justificó o no? ¿Se justificó? Sí, pero parece una producción de Yankelevich. O sea... No, no tenemos nada que envidiar a la producción de Yankelevich, discúlpenme. No, no, si tenés vos un problema personal, vos no, yo no me quiero meter. Bueno, ¿qué? Hablamos de lo que nos compite. Cuéntenos, ¿cómo fueron esas declaraciones? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Bueno, porque se estaba hablando del uso indiscriminado del aparato anal. ¿Cómo es el aparato anal? Bueno, para decirle alguna manera. Del órgano, del ano. Y yo lo que hice en la Cámara fue exponer científicamente lo que opino y lo avalo con opiniones médicas. Ah, perdón, perdón, usted dice que el ano no es para ser penetrado por un hombre. El ano de un hombre es distinto al ano de una mujer. Los pliegues son distintos. Por otro lado, no solamente los pliegues, sino también que la dilatación es diferente. ¿Y usted cómo llegó a este tipo de...? Perdón, perdón, lo perdí al conductor. ¿Quién habla? No, en padrón. Ah, sí, acá te conocemos mucho, sí. ¿En serio? Sí, sí, claramente. ¡Guau! Por montonera, por abortera, por palo verde. Se dice tupa ya. También por apoyar a la izquierda. Bueno, sí. Y por poner bombas. No, no, no. Poner bombas no, no. Le hago una pregunta. ¿Cómo llegó a esa investigación? ¿Cómo fue el proceso para llegar a esas conclusiones y a esos datos que usted afirma? Precisamente con eso, con estudio. Algo que a lo mejor a las personas que opinan diferente a mí les falta. Pero, perdón, ¿no es un tanto homofóbica esa declaración? Para nada. Yo en ningún momento he dicho que hay que apartarlos. No dije que hay que encerrarlos. Y pero está diciendo que no es natural que hagan eso. Entonces hay una forma de discriminar, una cierta homofobia. No coincido con lo que vos estás diciendo. El ano es una... son terminaciones nerviosas. ¿Por qué nos metemos en eso? En donde hay una sensibilidad extrema. ¿Por qué nos metemos en eso? Que el hombre, y esto lo dicen los médicos. ¿Qué médico? ¿Qué científico lo dice? No lo va a decir un... No, no, pero ¿cuál? ¿Puede nombrar? Obviamente, ¿quién lo va a decir? Lo va a decir un proctólogo. ¿Puede decir un nombre de un proctólogo? ¿Algún erudito que lo haya dicho? Sí, claro. ¿Por ejemplo? Claro que no. Bueno, el doctor Gutiérrez, un médico uruguayo. No sé quiénes. Gutiérrez, un médico, un proctólogo reconocido uruguayo que atendió... Un tipo, perdón, ese proctólogo es un tipo muy recto, ¿no? No. Ah, ¿sabés qué? Ese chiste me lo contó mi mujer que lo había dicho en Tartagua. Sí, que está en Tartagua ese chiste. No, no, no. Lo que te decía es que esta persona, que realmente es un erudito en el tema, ha demostrado que esas terminaciones nerviosas son diferentes. El umbral del dolor en la mujer es mucho más alto que el del hombre. El hombre jamás resistiría un parto. Ah, eso es verdad. Bueno, porque no tiene tampoco vagina. Bueno, lo mismo pasa en la parte anal. No. Lo mismo pasa... Bueno, tal vez el tuyo es perigüenio, pero digo, no pongamos tampoco todo en la misma bolsa. Yo estoy generalizando. Hay un solo caso de un argentino que demostró realmente una elongación prácticamente digna del yoga, pero... No le voy a preguntar que argentino, quédese tranquilo. No, claro. No le voy a preguntar. No, yo tampoco me quiero meter en eso y lo venía escuchando, lo nombraron ustedes. No, 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 no. ¿Y qué respuesta tuvo de parte de la comunidad que prueba con su comunidad gay o gente que prueba cositas? A ver, yo no estoy prohibiendo a que la gente pruebe. De hecho, nosotros tenemos montones de gente, amigos en común, José María, que han hecho nosotros lo que le llamamos a esto es una degustación. No, 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 no. Es verdad que hicieron parte del estudio... No, no, no. Quería comentarles esto. Sebastián Almada les manda un abrazo muy grande porque hoy me lo crucé. No sé... Perdón, ¿por qué no lo puedo nombrar? No, sí, 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 sí. Que le mando un abrazo muy grande a toda la gente de la radio porque sé que estuvo de visita. Sí, 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 estuvo la semana pasada. No, 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 no lo iba a mezclar con el tema anal, ¿eh? Ah, está bien, claro. Él opina lo mismo que yo. No creo. Esto es como un caño de escape. ¿En qué contexto se cruzaba Sebastián Almada? Tienen la misma terminación. El hombre termina como en una... Es un corte convexo. La mujer tiene un corte cóncavo. No, 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 no. Con lo cual el hombre... El ano del hombre no está preparado para recibir algo de un tamaño superior a lo que puede ser un dedo. Disculpe, ¿cómo era su apellido? A lo sumo... A lo sumo... Sí. Muy amable. Un beso muy grande para ustedes y... Un beso negro. Y para vos, chiquita... Sí. Nada. El aljibe, cuida. Nos vemos en los arcos. Adicta. Besito. Adicta, Anál. Cuidado el ojito. Adicta, Anál. Adicta, Anál. Adicta, Anál. Adicta, Anál.